Esta es una de mis formas favoritas de usar la inteligencia artificial como guitarrista. Si alguna vez quisiste grabar o practicar un cover, te habrá pasado que no te sirve la canción original porque se escucha demasiado fuerte la guitarra. Y el problema con las pistas que encontrás gratis en internet es que suelen sonar así. Bueno, hay una app gratis que yo vengo mencionando últimamente que es Indaband y una de las cosas que te permite hacer es, si vos tenés el mp3 de la canción, pones más, escribís el título de la canción, podés poner comenzar desde cero y subir archivos. Subís el mp3 de la canción, te permite separar instrumentos y a partir de ahora podés dejar sonando batería, bajo y voces, por ejemplo, silenciando la guitarra. Y podés usarlo como pista o backing track para practicar. No es perfecto, pero es increíblemente práctico para hacer todo dentro de una misma aplicación que es gratuita y te permite filmarte, se sincroniza el video automáticamente, podés regular volúmenes y si tenés ganas de ir un poquito más allá, publicarlo con la comunidad y ver qué opinan otros músicos. Checate el link en mi perfil y te recuerdo que es 100% gratuita.